¿Qué es la gasolina? Solo venden magna. En algunas gasolineras del Estado de México y la ciudad se pueden apreciar largas filas en las que las personas llegan a esperar horas para adquirir un poco de combustible. Lee también, te explicamos la crisis de combustible que enfrenta MLO ante esta situación. ¿Qué es la gasolina? A continuación te presentamos. Las ubicaciones de las estaciones que no prestan servicio en el Valle de México. Google Maps también activa función Antel. Parama, Google Maps también activó una función para que desde cualquier punto del país conozcas cuáles son las estaciones donde hay o no venta de gasolina. Si quieres saber donde hay gasolina, da clic aquí en este otro link, puedes saber donde posiblemente no hay combustible.